Este soy yo y no, no estoy loco, estoy trabajando para utilizar mi cerebro al 100%. Y este es mi mentor, no sé qué hace aquí, creo que se está follando a mi hermana, pero no importa, gracias a él soy un hombre nuevo. Fue él quien me habló por primera vez de las posibilidades reales de controlar mi cerebro al máximo, de cómo el gobierno nos controla para que no usemos más que el 10% a través del flúor. Fue él quien me enseñó que es posible utilizar el 100% y así mover cosas con la mente, leer pensamientos e incluso volar. Yo creía que esto eran chorradas hasta que lo conocí, pero ver es creer, controlar tu cerebro es posible, lo esencial es no dejar que la duda te venza. He intentado todo, lo del vaso, lo de la cuchara, el deporte, la meditación, no funciona, no puedo, no puedo. Tienes que seguir, recuerda esto, es un salto de fe. Es verdad, un salto de fe. Hay que seguir el más estricto de los entrenamientos, la meditación y el deporte son claves. Es lo más difícil que he hecho nunca, pero ¿qué no daríais vosotros por utilizar todo vuestro potencial? Yo antes de esto era un mierda, yo antes de esto era un fracasado, yo antes de esto era nadie, recuerda esto, es un salto de fe.